Hola chicos, hoy vamos a entrevistar a un cerdito No, me olvidé de una cosita, perdón Bueno, como dije, hoy vamos a entrevistar a un cerdito Llamado, eh, Juan Si, el cerdo Juan Ok Me voy a sentar en esta silla y voy a empezar a entrevistarlo Bueno, Juan, este, ¿qué es lo que más te gusta? Eh, a mí me gusta el lodo Ok ¿Y cuál es tu comida favorita? Zanahoria A los cerditos les encantan las zanahorias Eh, este, ah, ¿cuántos años tenés? Hmm, catorce años ¿Y vos trabajás o estudiás? Yo estudio Ah, ok Y ¿Qué dibujos animados te gusta la voz? Este Me gusta Tommy Sherry Ok ¿Te gusta jugar con otros cerdos? Sí, a los cerditos les encanta jugar Ok Eh, tengo una sorpresa para vos ¿En serio? A ver, mostrármela Esperá, pero es que primero te voy a sacar de acá Mira, te tengo una sorpresita para vos No, 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 no Oigan, se pierde No, no, no ¿En serio? No ¡Entängi? ¡Eh, comer Me parece ¡Var ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡No, amigo! Sí, voy a matar a tus amigos. Porque yo sé que vos sos Peppa Pig. Y me mentiste. Dijiste que te llamabas Juan y te llamabas Peppa Pig. Ahora vas a ver. Mirá. ¡No! ¡No! ¿Por qué no hiciste esto? ¡Muajajaja! ¡No! ¡No! ¡Ay! Ok, parece que la entrevista terminó. ¡Chao! ¡No! 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 ¡No!